Lo primero es saludaros a todos, saludar a los delegados territoriales de Palencia, Burgo, la delegada territorial de Valladolid, por supuesto a mi director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental que está en el centro de estos premios y a la jefa de servicio de Mediambiente de Ávila y a vosotros y vosotros como representantes de las entidades que habéis participado en estos premios. Unos premios en que primero hay que seguir reconociendo la idea a un alcalde, que lo tenemos aquí, al alcalde y ahí está, del Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo, que yo creo que ponte de pie por favor porque es el que inició estos premios y un aplauso merece siempre. Allá por el año 2000 tuvo esa brillante idea y la Junta le ha acompañado durante varios años hasta que en el año 2008 la complejidad que estaban tomando ya los premios asumimos, la gestión de los mismos, con siempre un trabajo conjunto y desde entonces han sido 350 proyectos los que se han presentado con 85 reconocimientos que dicen mucho del bagaje de unos premios ya consolidados y que francamente son importantes para la Junta de Castellón y para Castilla y León. En esta ocasión se han presentado 22 proyectos, concretamente si no me equivoco son 7 de municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 10 de municipios de menos de 1.000 y otros 5 de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. 22 proyectos que podría haber sido ganadores cualquiera de ellos, pero en definitiva el jurado ha establecido estos 6 ganadores y ellos representan a todos. La verdad es que son unos premios de mucho valor porque ya veis en la exposición que han hecho los premiados la ilusión con que presentan su proyecto, el compromiso con que defienden su proyecto y con ello defienden, lo han dicho, a sus pueblos, a su población en la provincia del mundo rural porque en definitiva al final detrás de estos premios está un eje transversal que tienen todas las políticas de la Junta de Castellón, que es defender nuestro medio rural atacado por múltiples vectores negativos, la despoblación, determinadas políticas nacionales como en el tema de la gestión del lobo y otras que van en su perjuicio y desde luego tenemos que trabajar de una forma muy coordinada y desde luego muy intensa para que a pesar de ello va a ser complicado la repoblación, pero por lo menos mantener la población y los pueblos y como ha dicho el alcalde de Moradillo de Roa que creo tres puestos de trabajo en su proyecto, esa es la clave, el sumar, es un premio que pretende sumar que pretende motivar, que pretende ejemplificar y que además es un premio que va relacionado con otra figura que hemos creado que es la escuela de alcaldes para la sostenibilidad en pequeños municipios una escuela de alcaldes donde luego estos premios tienen continuación porque estos proyectos se muestran, se enseñan y eso informa, forma, motiva y hace que surjan estas iniciativas por la sostenibilidad y en definitiva sumemos como yo decía antes a la prensa, esa conciencia de sostenibilidad que es la suma de la conciencia de todas las personas individuales y también de entidades ya sean públicas como privadas una escuela de alcaldes que ha tenido una serie de jornadas presenciales y telemáticas cuando el coronavirus no nos lo permitió y que llevará prácticamente setenta y tantas jornadas donde en torno a ochocientas personas cada año hacen esas reflexiones y desde luego van difundiendo y ampliando los efectos de estos reconocimientos por lo tanto yo creo que son unos premios que por supuesto van a tener continuidad económicamente son muy modestos, son 27.000 euros que distribuimos en esas modalidades con 6.000 euros para el primer premio y 3.000 euros para el segundo los alcaldes y las alcaldesas no están aquí, la representante en este caso concejala de Cariño de los Jóvenes no están aquí por el dinero, están aquí por el orgullo que supone reconocer un trabajo realizado y eso es el objetivo. Hay muchas otras iniciativas, nosotros trabajamos por medio rural en materia de sostenibilidad en muchos ámbitos, no nos olvidamos tampoco de los municipios grandes de más de 20.000 habitantes donde tenemos también una especie de premios o de colaboración económica con 23 diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes donde con inversión de más de 900.000 euros donde implicamos también sus propios presupuestos, también generamos proyectos y actuaciones en materia de sostenibilidad en definitiva un trabajo conjunto de todos que pretende conseguir varios objetivos que es extender la mancha de la concienciación ambiental porque en definitiva vivimos en un momento en el que parece claro que el cambio climático nos impone unos riesgos y unos peligros muy importantes antes el representante de la asociación Pedro Bernardo siempre verde o en verde bueno, puso de manifiesto una de esas problemáticas que son esos tremendos incendios forestales cada vez más difíciles de atajar incluso algunos en circunstancias inabordables por tanto tenemos que aumentar esa conciencia y eso es el objeto de estos premios que sumemos adhesiones de los pequeños municipios, de los medianos y de los grandes la Junta de Castellón siempre estará ahí en nuestra labor y la labor que nos ha impuesto el presidente como primera misión es luchar por nuestro medio rural Castellón es una castellón rural, hay que tener en cuenta que el 97,5% de los municipios son de menos de 5.000 habitantes donde vive el 33% solo de la población y si vamos a los de 1.000 pues el porcentaje es enorme, son 80 y tantos por ciento con un 20% de la población, en definitiva vivimos una comunidad muy extensa 95.000 kilómetros cuadrados, muy despoblada o por lo menos dispersa en pequeños núcleos de población, casi 7.000 entidades de población y por tanto tenemos una misión que realizar desde la Junta de Castellón que es que eso se mantenga, que eso a poder ser se mejore y ahí tenemos que apoyaros, ciertamente los recursos públicos son los que son la Junta de Castellón tiene el presupuesto que tiene, tiene una financiación incorrecta por parte del Estado, insuficiente que llevamos luchando contra ella desde hace muchísimos años sin que haya recogido el gobierno de España esa misión y eso nos limita las posibilidades de actuar siempre actuaremos de forma insuficiente, siempre haremos menos de lo que se tendría que hacer pero en definitiva con los presupuestos que tenemos, con las prioridades de su aplicación estaremos con vosotros en la medida de nuestras posibilidades, no lo dudéis nunca por lo tanto enhorabuena a todos los premiados, gracias Carmelo por la organización y a José Manuel Jiménez por mantener dichos premios en ese estado de salud que tienen por mantener toda la estructura de la Escuela de Alcaldes y las otras colaboraciones con los demás de 20.000 habitantes y por lo tanto especialmente gracias a vosotros, a todos los que habéis estado aquí y a la concejala del Ayuntamiento de Carrión a cuyo alcalde le pido que se restablezca pronto y que le traslades nuestros deseos de pronto restablecimiento y que os esperamos un año más muchos de vosotros seréis jurados ya de los premios siguientes que ya empiezan desde hoy a trabajarse y desde luego hacéis una gran labor por medio rural y siempre nos tendréis a la Junta de Castellón a vuestro lado muchas gracias